Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y soy ingeniero informático. Actualmente me encuentro trabajando como data scientist y como desarrollador Big Data. Y bueno, nada, hoy estoy aquí para hablaros un poco acerca de lo que es un RDD y hacer una pequeña práctica con ella, ¿vale? Con ellos. Entonces, un RDD, según Spark, se define como una colección de elementos que es tolerante a fallos y que es capaz de operar en paralelo. Es importante recalcar el tema de que sea capaz de operar en paralelo porque esa es la clave o la filosofía básica de Apache Spark. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tienen estos RDDs? Bueno, es la principal extracción de datos que tiene Apache Spark, ¿vale? Es la base, el dato base o el tipo de dato básico que contiene Apache Spark. Luego, cabe destacar que están particionados los distintos nodos del clúster porque, claro, tenemos que tener en cuenta que cuando tú instalas Apache Spark lo sueles hacer en un clúster de máquinas, en un conjunto de máquinas, por lo cual esos RDDs se encuentran distribuidos sobre esas máquinas y por ello implementa o consigue la tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? Porque si falla una máquina, pues bueno, tenemos el fichero en otras máquinas. Se suelen crear a partir de un fichero del HDFS, que es el sistema de ficheros distribuidos de Hadoop y también es importante recargar que usan la evaluación perezosa, que la evaluación perezosa no es más de que todas las transformaciones que vayamos haciendo a los RDDs se van a ir almacenando en un grafo, en un DAG, un grafo acíclico dirigido y no se van a resolver hasta que no quede más remedio, ¿vale? Hasta que la herramienta esté obligada a realizar esas transformaciones. Bueno, eso es lo que os comentaba, esta evaluación perezosa tiene dos problemas, bueno, tiene una ventaja y un inconveniente, la ventaja es que ganamos tiempo y el inconveniente es que si falla no lo vamos a ver hasta que se resuelva el grafo completo, ¿vale? Y también me gustaría presentaros tanto el Spark Context como el Spark Conf porque son también como el tipo de objeto básico a la hora de comenzar a crear los RDD. El Spark Context nos va a decir o nos va a especificar o nos va a definir cómo vamos a acceder a nuestro clúster, mientras que el Spark Conf va a tener información acerca de nuestra aplicación, o bien del número de hilo, de la memoria que queremos que consuma, etc. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver una pequeña práctica con los RDD, ¿vale? En la cual vamos a crear un RDD, le vamos a hacer alguna transformación, simplemente para que lo veáis y sepáis cómo trabajar. Tengo abierto un Jupyter, un Notebook con Scala y con Spark, vamos a trabajar con Scala. Y bueno, lo que voy a hacer es, yo tengo creado ya un Spark Context, que si lo ejecuto puedo ver que tengo un Spark Context, ¿de acuerdo? Y bien, me voy a crear directamente un RDD. Para ello me voy a crear una variable, que la voy a llamar cadenas, por ejemplo, y voy a crear un Array con distintas palabras. Por ejemplo, OpenWebinars, BitData, Otra vez OpenWebinars. Y bueno, nada más. Y ahora, para convertir este Array en un RDD, me voy a apoyar en el objeto de Spark Context, ¿vale? Y voy a decir que mi val cadenas RDD va a ser ssparcontext.parallelize mi Array de cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ejecuto esto, tendré generado un cadenas RDD de tipo string, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, pues para poder ver su contenido, le puedo hacer un cadenas RDD.collect y estaría mostrando su contenido. Pero claro, como os he comentado, no siempre se crean los RDD de esta manera. Lo ideal o lo que se hace normalmente es crearlo a partir de un fichero. Entonces, ¿cómo podemos crearlo a partir de un fichero? Bueno, si yo me digo, por ejemplo, una variable, la voy a llamar file, y le voy a decir sc de Spark Context.textFile y le digo la ruta donde tenga ese fichero. Por ejemplo, en el home, vmuser, texto, RDD. Y ahora aquí le voy a dar un parámetro que es en las particiones que quiero, el número, por ejemplo, le digo en seis particiones y esto me crea un RDD de tipo string, de nuevo, con el contenido de este fichero. Si le vuelvo a hacer un collet, podré volver a ver el contenido que tenía ese fichero. Bueno, pues aquí, open webinars, una plataforma de cursos, en esta plataforma podemos encontrar multitud de cursos, etc. Esto ya, al ser un RDD, ya se encontrará distribuido y ya podrá hacer cualquier tipo de operaciones con ello. Y os voy a enseñar una cosilla más, que sería cómo aplicar un filtro. Yo puedo aplicar un filtro a un RDD. Sería, por ejemplo, valfiltro, sería mi RDD, cadenas RDD, punto filter, y aquí le añado una función, que sería, para cada línea, le voy a decir que la línea contenga la palabra open webinars y que me muestre ese filtro. En este caso, solo me va a aparecer las dos palabras open webinars y no me aparece la palabra bit data que tenía por aquí. Y ya para finalizar, os quiero mostrar cómo funciona el tema de la evaluación perezosa, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar cargar un fichero que no existe. Entonces, por ejemplo, mi variable va file not found, va a ser sc.textfile y voy a añadir una ruta inventada completamente. Es completamente inventada. Si yo lanzo esto, y le voy a decir que me lo divido en seis partes, él directamente ha almacenado en el grafo dirigido esa instrucción y no me ha dado ningún tipo de error. Es decir, el error no me lo va a dar, como os comenté, hasta que yo ejecute una acción sobre ese RDD. Si yo le digo ahora un collect, ahora es cuando sí me va a decir que ese fichero no existe. ¿De acuerdo? Ahí es donde yo me refería con el arma de doble filo. Y bueno, nada más. Si queréis seguir conociendo más acerca de los RDDs y de Apache Spark, podéis hacer clic en este enlace.